Nos encontramos en las afueras del castillo de Santiago, en el ayuntamiento Fuente, Fuente y Dueñas de Tajo. Como habíamos mencionado antes, aquí tengo el caso. Tajo es uno de los ríos que recorre buena parte de España. Según las indicaciones, se ha totalmente prohibido el acceso al alto del castillo de Santiago, o sea, la parte superior del castillo, entiendo. Se trata de un espacio protegido, por lo tanto, será motivo de sanción el paso a la zona. Colabore, respete la zona y mantenga limpio el castillo y su entorno, obviamente. Especialmente siendo turistas, siempre se respetan las normas. Vamos a ingresar, obviamente menos al alto, ¿no? Aquí está prohibido. Yomar dice que está prohibido el acceso al alto, o sea, a la parte alta. Ajá, exacto. O sea, podemos ingresar acá, esa parte sí. O sea, es que si llegas hasta aquí, o hasta acá puedes llegar, pues, ¿sí? Claro. Y ahora acá la vemos a buen día. Mira, ahí está bien. Ah, ya. Hasta aquí, como para que te metas una fotazo nada más, y divises todo lo que se ve. Sí, ¿no? Vamos a... Y acá no se deseará la carretera. Sí, sí, creo que mejor. Voy a subir, voy a apagar la cámara para que no me vaya... O sea, el corazón está bien raro.